Hola gente, bienvenidos al canal de MiQVLC y este es un vídeo un tanto diferente al que os tengo acostumbrados. No tengo ningún guión escrito, pretendo hacerlo sobre la marcha y básicamente voy a hacerlo sobre la temática de otro youtuber que os voy a poner el link aquí debajo para que podáis ver su canal. Él es Gemuday Spur, es una persona que habla bastante bien, es una persona que se dedica también al mundo de los videojuegos, es un gamer, por así decirlo, dentro de Youtube hay muchas ramas, pues él es un youtuber que usa los juegos también para promocionarse, para que lo veáis, igual que yo. Y básicamente él se formuló una pregunta que yo tenía en la cabeza hace muchísimo tiempo. Yo esta pregunta la tenía pendiente y la quería hacer hace mucho más tiempo de que este youtuber sacara su vídeo, pero bueno, como él ya ha sacado el vídeo, pues lo saco yo ahora en honor a él, lo pondré en un cuadradito por aquí a ver si puedo, si sé insertar su vídeo y básicamente pues así puedes ver su vídeo y compararlo con el mío. Su título es ¿Por qué ser youtuber? ¿Por qué ser youtuber hoy en día? Hoy en día el mundo, o vamos a hablar del mundo de youtuber, está plagado de copias baratas de los youtubers más grandes, es decir, normalmente cuando alguien hace algo bien se le tiende a copiar y esto es lo que pasa con todo, básicamente, desde la tecnología hasta las personas que triunfan, hasta los jugadores de fútbol, todo en general. Entonces, partiendo de esta base, yo vi que en Youtube existían muchos canales idénticos, y a mí los canales idénticos no me gustan, es decir, la gente que juega a Minecraft, Call of Duty, Agario, Battlefield, o juega al típico juego de moda, para mí realmente al principio me divertía mucho, pero luego consiguieron que yo aborreciera este tipo de contenido y eso que siempre me había gustado los videojuegos. Entonces, yo me pregunté un día, ¿Por qué no hacer un canal en el que poder jugar a juegos que no sean tan conocidos, pero que puedan ser igual de interesantes que estos juegos? Entonces, un día cuando llegué a los mil suscriptores, pues decidí dar el salto y subí mi primer gameplay, no me acuerdo exactamente de qué lo hice, no sé si fue Outlast, tendría que mirarlo, esto fue 4 o 5 meses atrás, y tuvo bastante buena acogida, por lo tanto, pues continúe hasta día de hoy, que estamos a día 16 de febrero, y más o menos empecé con mil suscriptores ya a subir videos, y tengo 4.240 o algo así, voy a buen ritmo, ¿vale? Primer tema de todo que quiero aclarar, la monetización no lo es todo en Youtube, es decir, hay mucha gente que se piensa que el mundo de Youtube te da mucho dinero, que genera mucho dinero, tienen en parte razón y en parte no, ¿vale? Os voy a explicar, en parte razón porque la gente que supe aprovechar en su momento el tirón de Youtube, ha sabido explotar muy bien lo que son el tipo de merchandising que vende Youtube, ¿no? los anuncios, que si los productos patrocinados, que si yo te regalo un juego y tú lo promocionas, etc, etc, etc. ¿Qué pasa aquí? Hoy en día cualquiera puede ser Youtube, simplemente con un PC decente, un PC medio bueno, y una cámara, pues ya puedes grabar. Yo no me metí por la monetización, ni mucho menos, yo me metí por compartir el contenido que yo creía que era adecuado para gente de mí misma o que le gustaran los mismos juegos que yo, porque yo entiendo que la gente pues quiera lo fácil, ¿no? Ve por ejemplo, vamos a poner casos típicos, ve por ejemplo al Rubius, ve por ejemplo a Willyrex, ve por ejemplo a Vegetta, ve por ejemplo a Bystax, a Alexby, entonces dicen, hostia, están ganando mucho dinero con FIFA, con Call of Duty, con Minecraft, pues ¿qué vamos a hacer? Pues copiamos la misma fórmula, hacemos lo mismo que ellos, básicamente, pero con menos nivel y intentamos que nuestro canal, nuestro canal, perdón, salga a flote. Básicamente esto no es la fórmula correcta para si quieres crecer en Youtube. Si quieres crecer en Youtube, os doy un consejo, tenéis que dar con el puntito, es decir, tenéis que saber qué es lo que quiere la comunidad y adaptaros a ellos. También tenéis que tener en cuenta que un Youtuber, y esto va por mí, ¿vale? Un Youtuber no va a hacer, o por lo menos yo, no voy a grabar un juego que no me gusta simplemente porque me lo piden mil personas. Si no me gusta el juego, no lo voy a grabar, y esto es así, ¿vale? Si me gusta el juego, sí lo voy a grabar, y ya está, es así de simple, porque si haces algo que no te llena, al final acabarás dejándolo. Tengo un juego que tenía en marcha en el canal que se llama The Witness, y es tan largo y es tan repetitivo que al final, pues, acaba cansando. Yo espero acabarlo, pero espero acabarlo, pues, con tiempo, paciencia y demás, subiendo un vídeo a lo mejor cada semana, cada dos semanas, no lo sé. Y quería continuar también diciendo que por qué ser Youtuber, la segunda parte, ¿no? Como explicando una segunda parte o dando una segunda explicación. Ser Youtuber es muy bonito, es muy bonito desde el punto de vista de la persona que lo vive, porque ve que mucha gente, ya sea por labia, ya sea por tu gracia, ya sea por tu contenido, por la forma de editar los vídeos, te sigue. Porque mucha gente te felicita, mucha gente te da las gracias, incluso mucha gente me ha llegado a decir que gracias a mis vídeos les he alegrado, pues, días que tenían tristes, días que tenían apagados, llegaban a casa, encendían el PC, se ponían a ver mis vídeos y simplemente los sustos que me pegaba yo, pues, les divertía. Entonces, esto a mí, de alguna forma u otra, me llena. Y simplemente con que a una persona o dos les llegue, ya es motivo suficiente para que yo continúe subiendo vídeos. Si sigo subiendo suscriptores, mucho mejor, mucha más gente va a poder tener acceso a mis vídeos, y mucho más orgulloso voy a estar de mí mismo, porque sé que algo estoy haciendo bien si es que esto sigue así. Y esta sería la explicación de por qué yo soy Youtuber. Básicamente no lo hago por el dinero, quiero que eso quede bien, bastante claro. Yo juego a los juegos, le doy a grabar, lo edito el vídeo, si os gusta bien, si no os gusta, muy bien. También sabéis que yo no soy de hacer solo vídeos. Yo hago también poesías, hago también blogs, hago también montajes, y hago una especie de batiburrillo que me gusta mucho, porque a mí me gusta que la gente, pues, por ejemplo, tengo varios vídeos de motivación, y me gusta mucho que la gente vea estos vídeos para que se motiven, porque hay gente que me ha llegado a decir, como antes, en los mismos vídeos de videojuegos, me ha llegado a decir, gracias por el vídeo de motivación, me ha ayudado mucho, me ha servido para un trabajo en clase, me alegro mucho. Y eso realmente llena, y es lo que llena a un Youtuber hoy en día. Ahora, yo os digo otra cosa, la fama se sube a la cabeza, tarde o temprano sube, ¿vale? Yo espero que no se me suba, y voy a seguir. Tengo a varias personas que me hablan por Face, por el canal de MikuVLC, y yo tan amablemente les hablo, porque los considero como amigos, ¿no? Ellos me han dado, entre comillas, la fama, y yo tengo que agradecérselo de alguna forma, y qué menos que hablarles, ¿no? Si me preguntan algo, ¿por qué no voy a contestarles? Esto es lo que a lo mejor no entienden los grandes Youtubers, o porque no tienen tiempo también, o porque vete tú a saber, ¿vale? Este sería mi vídeo explicado de por qué soy Youtuber, y si puedo lo enlazaré con el de G. Moodley Spur, y a ver si le parece bien. Se lo preguntaré primero, y si me da el visto bueno, pues adelante. Espero que os haya gustado este vídeo cortito, de apenas 8 minutos y medio, y nos vemos en el siguiente vlog, vídeo, juego, o lo que sea, ¿vale? Un saludo, chicos, y hasta la próxima. ¡Gracias!